¿Qué es la línea 4 del Metrobús? Y después de eso nos sentamos en una mesa de diálogo donde la gente de Marcelo, Héctor Antoniano, Quintero y todos ofrecieron una serie de acciones que no cumplieron. Y entendemos que el jefe de gobierno inaugura el jueves esta línea de Metrobús y que incluso se diseñó un programa para hacer una área de carga en la calle de Cabañas con los compañeros de la Unión de Vecinos de la Merced para una área de carga y descarga. Esta no se llevó a cabo y no se cumplió, aunque se autorizó por parte de CETRAVI. Sí, en la calle de Cabañas y no se realizó. Se comprometieron en el caso de Belisario Domínguez a apuntalar el total de los inmuebles y reparar los daños en los inmuebles que causara la obra. Hay inmuebles dañados que ni se apuntalaron ni se han resguardado los daños que sí causó la obra. Se comprometieron a otorgarles créditos y facilidades a los pequeños comerciantes, porque ahí son muy pequeñitos, son changarritos de un metro. O sea, no son establecidos. Establecidos a darles apoyos económicos y ver si existía la posibilidad de que pudieran adquirir un terreno con facilidades para hacer una placita de la imprenta y no cumplieron ninguna de estas cosas. Y al recuento de los daños hay ocho empresas muy pequeñas quebradas en la calle de Belisario Domínguez y como doscientas más por quebras. Nosotros queríamos retomar este plan de manejo y que por primera vez pues lo cumplan. Esta es una obra de por sí que ha sido estigmatizada porque se realiza sin una consulta ciudadana real. Se sientan después a comprometerse con los ciudadanos, a hacer una serie de acciones que tampoco se hacen. Entonces no entendemos cuál es el manejo de los programas en el centro histórico realmente. Ellos vienen de la calle de Regina, están allá los establecidos, les han estado haciendo operativos policíacos, los han estado siguiendo, les han estado poniendo suspensiones en los negocios. Y entonces no entendemos, le pegan desde propios a extraños, a los bicitaxistas ya los quieren correr del centro histórico. Cuando a veces en algunas calles son la única opción de carga y descarga. El metrobús cierra las opciones de carga y descarga. Entonces realmente hay una serie de desplazamientos y afectaciones generales por estas obras porque parece que le duele la boca al gobierno para negociar. Le duele la boca para cumplir a lo que se compromete. Y le duele, no sé, terminar de hacer acciones de mitigación en donde realiza obras. Y que las obras que ha realizado, pues todas son flor de un día, ¿no? Quedó precioso Regina, ahorita si vas, está todo agujerado. Ahora si vas, cuando está lloviendo, se inunda. Técnicamente van a ser, yo creo, que negocios en trajineras para poder remar. Entonces, todas estas cosas yo creo que está obligado el gobierno a atenderlas, a solucionarlas, porque es su responsabilidad, yo creo, tanto política como social como real, ¿no? Porque se han originado a partir de proyectos mal planeados por ellos. Y esto es lo que estábamos haciendo aquí, lo que demandamos todos, ¿sí? Que se abran mesas de negociación, pero no sólo para hablar, sino para cumplir con todas las acciones que se han hecho, ¿no? Todos los proyectos que ha hecho este gobierno los deja tres cuartas partes a la mitad y a no terminar como han hecho. Entonces nosotros realmente sí queremos este diálogo, pero con hechos. Yo no nada más para que nos sienten y nos digan si se va a hacerlo.